Sois más de un millón de seguidores los que nos seguís por las redes sociales. Y por supuesto conocéis la historia de Valentín, que la primera semana dormía conmigo en la habitación y cada noche antes de irse a dormir venía a darme el beso de buenas noches. Pero no conocéis la historia de su padre, una historia preciosa que sucedió dentro del santuario y que solamente conocemos Coquillo. Si quieres conocerla, te tienes que leer el libro que ha escrito, Animales como tú. ¡Mi niño! ¡Qué guapo, eh!